¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y este es nuestro tema sobre el mundo de Pokémon y como ya sabéis estamos a un mes nuevo, lo que significa un nuevo Pokémon de evento, un Pokémon singular en este 20 aniversario de Pokémon. Como ya todos ya lo sabíamos, que se hizo un pequeño resumen, no sé, hace unos cuantos días, bueno unos cuantos meses o unas cuantas semanas, o sea como lo queréis decir, en donde se desvelaba en qué mes iba a ser cada uno y bueno ahora nos toca pues directamente el evento de Geneset, que como ya sabéis ya se ha iniciado ese evento tanto en Latinoamérica como en España, bueno y en Europa también, ¿vale? A partir ya del 1 de noviembre se inició, que como ya sabéis es el penúltimo evento de Pokémon singular de la sexta generación y inicia en todas las tiendas alrededor del mundo, como ya sabéis es Geneset. Como ya sabéis este Pokémon singular fue originalmente distribuido para los juegos de Pokémon negro, negro 2, blanco y blanco 2. El evento de este mes es en las tiendas físicas, lo que significa que debemos ir a ciertos establecimientos para obtener físicamente un código del Pokémon. Ya sabéis igual que pasó con Arceus o incluso con Darkrai, que tenemos que ir al game, conectarnos a Nintendo Zone y descargar el código y ya está, no tiene nada más. Luego en Latinoamérica se entregan unas tarjetas con el código, mientras que en España, pues como lo que acabo de decir, que nos tendremos que conectar a Nintendo Zone de las tiendas game para obtener el código. Lo bueno que tenemos aquí en España es que no hace falta que este mes vayamos dos veces al game, porque directamente vamos un día, yo iré en España el día que tenga que ir a recoger el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna, con mi figurita de Sol Galeo, y luego pues directamente iré a, directamente como estaré allí, me llevaré a la consola y directamente descargaré a Geneset. Lo malo de los que sois allí de Latinoamérica, que vais a tener que ir ya mismito para que no os quedéis sin los códigos y luego ir a por el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Os puedo decir que Nintendo se ha confirmado unas tiendas en las que tendrán estos códigos. En Chile serán las tiendas Falabella, en Colombia el Alcosto, en Costa Rica, en Costa Rica, perdón, Vértigo, en Guatemala el Duende, en México el Game Planet, en Panamá Félix Maduro, en Perú el Pantom, y luego en España, como he dicho, las tiendas del game. Os puedo decir que no es necesaria que compréis nada para obtener este código, y el mismo puede ser usado en Pokémon X, Pokémon Y, Río Omega, Zofiro Alpha, ya sabéis, en la función de regalo misterioso, conectarnos a internet y recibir por código. Tened en cuenta que es posible que en algunas localidades todavía no tengan códigos, por lo que tenéis que hacer es consultar en la tienda encargada en vuestro país. Ya sabéis que este evento estará solo disponible hasta el 24 de noviembre, pero los códigos luego se pueden canjear hasta finales del mes de siguiente, ¿vale? Es decir, tendremos hasta finales de año para poder canjear estos códigos, pero vamos, que en cuanto lo tengamos lo vamos a canjear, eso está seguro. Esta vez he querido informarme un poquito más, sobre todo en eso, de en qué exactamente, en qué tiendas en Latinoamérica son los que os darán el código, porque muchos de vosotros me lo habéis preguntado muchas veces, y digo, pues esta vez os voy a informar, ya que es el último evento que se realizará en tiendas físicas mediante código. Así que nada más, espero eso, que os haya gustado esta p... Bueno, también os voy a contar un poquito lo que vienen siendo los movimientos y las cositas que viene equipado este yen de set. Los movimientos serán Tecnoshock, Bomba Iman, Rayo Solar y Doble Rayo. Luego, la habilidad será Descarga, viene sin objeto esta vez, ya sabéis que la naturaleza es aleatoria, viene al nivel 100, y como ya he dicho, podemos obtener los juegos de Pokémon X y o Rubio Omega, o Zafilo Alpha y Ases, podemos canjear solo el código una vez en uno de los cuatro juegos que vosotros elijáis. Así que nada más, no os puedo contar nada más sobre este pedazo de Pokémon de evento de este mes. Así que nada más, no os olvidéis ir a por este Pokémon y no os quedéis sin él, que por una vez que no les dan gratis, por así decirlo, así que nada más. Gracias a todos por el vídeo, disfrutad de este pedazo de saga y estos pedazos de Pokémon que nos entregan, que este es el penúltimo y el siguiente ya es el último que nos queda. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, y hasta los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!